El presidente del Colegio de Escribanos se llama Guillermo Longui, él es marplatense, pero hace muchos años que ejerce la profesión y ahora se ha puesto a cargo del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires. Así que ya mismo vamos a hablar con Guillermo Longui, a quien tengo en la línea. Guillermo, muy buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Hugo, y a toda tu audiencia de Ecomedios, de acá desde Mar del Plata. Ah, estabas en Mar del Plata. Bueno, sé que ejercías tu profesión allí. ¿Es tu residencia permanente, tu lugar de nacimiento? Sí, es mi lugar de nacimiento en la ciudad de Mar del Plata, donde ejerzo la profesión como escribano, exactamente. Yo le prometí a los oyentes, porque estábamos hablando del mercado de alquileres, que con vos íbamos a hablar un poquitito del reordenamiento que hay en el mercado inmobiliario también. Y sé que esto en las estadísticas se está notando. ¿Nos podés contar un poco, sobre todo, cómo viene la evolución? Sí, Hugo. En realidad, el mercado inmobiliario tiene una expectativa en alza, tanto en lo que son las estadísticas, como también todo lo que tiene que ver con la expectativa. ¿Por qué? Porque las estadísticas, vemos las últimas del mes de julio, nos marcan una tendencia alcista. 16,40% más cantidad de compraventas en julio de este año que en julio del año pasado. 9.450 escrituras contra 8.117 de julio del año anterior. También los volúmenes negociados en pesos están un 261% encima y en el intermensual, es decir, de junio 2024 a julio 2024, tenemos un aumento de más del 7%. Esto tiene que ver con muchos factores. Por un lado, un mercado que estaba retraído, la necesidad de la gente de adquirir la vivienda, de hacerse del ladrillo, y también la reaparición de los créditos hipotecarios. Vemos que entre junio a julio de este año, el crecimiento de las hipotecas es de más del 38%. Y todos tenemos muy claro que el crédito moviliza la compra de los inmuebles. Por eso tenemos muy buenas expectativas para lo que se viene con el mercado, además de contar con valores de las propiedades que en los últimos años han bajado, y creemos que pueden recuperar su precio en los próximos meses. Sí, yo decía hace un ratito también que todo el mercado inmobiliario se está reordenando, inclusive también por el lado de los alquileres, que a ustedes obviamente no les atañe porque no intervienen allí, pero todo es parte de lo mismo, me parece, de un momento donde la cuestión inmobiliaria está ahí, en el centro de la escena. Decías que esperan que este año la cosa siga para arriba. ¿Cuál ha sido el máximo histórico de escrituras en un mes? Nosotros en este momento estamos por debajo de ese máximo histórico. digamos que desde el 2017 tuvimos allí pico, pero la realidad es que estamos por debajo, es decir, nosotros necesitaríamos más o menos unas mil y pico de escrituras más por mes en Provincia de Buenos Aires. Todo tiene que ver con lo que estaba diciendo del crédito hipotecario. La realidad es que en los últimos años, cuando hablamos de crisis 2019, pandemia 2020, el post-pandemia, luego nuevamente crisis, todo eso hace que se dé un periodo sin crédito. Alta inflación, no acceso al crédito, obviamente la adquisición, especialmente para la ciudadanía de la primer vivienda, se hizo difícil. Y respecto del mercado de los alquileres que hacía referencia, Hugo, que directamente nosotros no intervinimos, sino que más lo hacen los agentes inmobiliarios, pero en nuestras ciudadanías hacemos las certificaciones de firma de muchísimos de esos contratos, y vemos sin duda que desde el mes de enero ha aumentado la cantidad de intervenciones nuestras respecto de certificación de firma de contratos de locación. Bueno, yo decía que sí, que efectivamente lo que se nota es un reordenamiento, pero quería volver al tema del crédito, porque allí los créditos suba tienen mala prensa. No sé ustedes cómo lo evalúan, y además si son muchos los que compran con crédito bajo este régimen de actualización. Bueno, en este momento creo que estamos en una etapa en la cual el ciudadano está yendo a consultar a los bancos. Creo que para que el crédito UBA funcione bien es necesario que la tasa de inflación mensual baje, sin ninguna duda. Lógico. En su momento, año 2018, 2017, en esos años el mercado se movió muchísimo con el crédito UBA. Hay que esperar que se estabilice el tema inflacionario. Hay muchos bancos ofreciendo en este momento este tipo de créditos. Sabemos que son muchísimas las consultas, y también ya lo vemos en los colegas en el día a día, que se están firmando escrituras bajo este sistema. El crédito moviliza, el crédito le da la posibilidad de acceder a la vivienda. El porcentaje de compra, no lo tengo acá justo, pero el porcentaje de compra de inmuebles con crédito en la Argentina, si nosotros lo comparamos con el mundo, es muy bajo. Eso no puede ser, tiene que cambiar. Si tenemos una economía estable, eso va a ir cambiando. Claro, claro, es la condición, evidentemente. Hay un tema que me gustaría tocar, que es, hablando de regulaciones, que probablemente se empiezan a reducir los tiempos de las sucesiones en las familias. Y en este aspecto, el escribano central es fundamental. ¿Nos contás un poco si eso se nota, si hay expectativa, qué se espera al respecto? Bueno, sabemos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, está trabajando en algún proyecto de sucesiones notariales. Así lo ha dicho el Ministro Cuño Libarona. Mundialmente existe una tendencia que se llama a la desjudicialización. Esto no es de Argentina, al contrario. Argentina está atrasada en los tiempos. Es decir, ¿qué significa? Quitar de la órbita judicial, vaciar de la órbita judicial, procesos que son no contenciosos, donde no hay controversia. Las sucesiones serían uno de esos procesos. Obviamente, al quitarlo de la órbita judicial, siempre hablando con intervención de los abogados. Es decir, el notario reemplazaría la función del juez siempre que no haya controversia y con opción siendo voluntario para el ciudadano. En esos casos se logran dos beneficios. Por un lado, digamos que tribunales se aboca a los temas conflictivos y los resuelve con mayor velocidad, lo cual beneficia a la ciudadanía. Y por el otro lado, en este caso las sucesiones, en sede notarial tendrían un procedimiento mucho más veloz. Pero que se entienda, nosotros todavía el proyecto no lo tenemos, solamente vimos en la ley base, en el capítulo quinto que estaba, no tenemos el proceso definitivo, cómo va a ser ahora, pero sin duda es algo que no es algo que nacería en la Argentina, sino que es algo que en América y en Europa lleva ya muchos años y que ha dado muchísimos resultados. Te doy un ejemplo, yo sé que los tiempos son cortos, pero el año pasado estuvimos participando de reuniones de notariado en Brasil, de la Unión Internacional de la Comisión de Asuntos Americanos, y el Congreso tenía el nombre de dejudicialización, y el Ministro de Justicia de Brasil, que estuvo presente, dio un discurso extenso en el que contaba todos los beneficios que había tenido para Brasil, para su justicia, y para la ciudadanía brasileña, el hecho de que el notariado tomara ciertos temas que no son contradictorios. Creo que hablaba de que había mejorado la velocidad, en varios años, no por supuesto, de los procesos judiciales, en más de un 30%, habían achicado los tiempos. Por eso, bueno, aparentemente esa es la tendencia que se quiere aplicar en la República Argentina. Nosotros, por supuesto, vamos a estar apoyando esas ideas, pero vuelvo a decir también con intervención de los abogados. Está bien. Hay un procedimiento por el cual los padres le transfieren a sus hijos las propiedades, pero con la posibilidad de quedarse en esa propiedad hasta su muerte, hasta su fallecimiento. Es un modo de adelantar la herencia, digamos. ¿Son los escribanos los que intervienen en eso? Sí, eso es una costumbre arraigada en la sociedad argentina. La figura es la donación con reserva de usufructo. Es una forma de planificación patrimonial que tienen las familias argentinas. cuando el matrimonio, la pareja o el padre que está todavía vivo ya ve que su edad ha avanzado tranquilamente resuelve cómo va a adjudicar los bienes a sus hijos y de esa manera hace la escritura de donación, pero reservándose el usufructo. Es decir, va a poder vivir en ese inmueble hasta el último día de su vida. algo que hay que decir ahí que es muy importante con la última modificación del Código Civil los títulos provenientes de donación son títulos perfectos. Son títulos perfectos, son títulos que circulan sin ningún inconveniente en el mercado inmobiliario. Hay que entender que se dan dos situaciones. La tranquilidad de los padres de saber que dejaron todo resuelto en vida y también la tranquilidad de los hijos de saber que luego del fallecimiento de los padres no hay más trámites que hacer, está todo resuelto. Es decir, es una figura que le soluciona la vida a todos, digamos. La pregunta, Guillermo, la pregunta central es, ¿solo un escribano resuelve eso? La donación la hacemos, sí, la hacemos los escribanos, exactamente, la hacemos los escribanos, la figura de la donación. Es decir, con una escritura directamente la cosa queda cerrada. Exactamente, queda resuelta. Sí, sí, la figura tiene la reserva de usufructo para que puedan seguir viviendo los padres, pero también tiene otras posibilidades como el derecho de reversión por si uno donara y falleciera primero el hijo que los padres para que le vuelva a los padres el inmueble o la posibilidad de acrecer entre distintos personas que se beneficiaron con la donación. Es una de las escrituras que más hacemos los notarios y vuelvo a decir, es algo que está muy arraigado en la sociedad argentina, está muy arraigado en la sociedad argentina. Guillermo, gracias por la charla, por, bueno, por todos estos temas y mucho éxito en la gestión. Muchísimas gracias, Hugo, y a disposición para cualquier consulta que nos quieras realizar en el futuro. Cómo no, un abrazo. Guillermo Longhi, titular del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles de la Troya